Yo sufrí un hecho de vandalismo el sábado pasado, no este sábado de Navidad, sino el sábado anterior, en la madrugada del sábado anterior, a las cuatro y media de la mañana, una patota de doce jóvenes que se ve que estuvieron divirtiéndose en la costanera y después decidieron seguir caminando por la ciclovía. Me arrojaron, yo le digo una doquina, en realidad es un pedazo de cordón, sobre mi auto que estaba estacionado con la puerta. La verdad que yo tengo cochera, pero mi hijo se había llevado mi auto y como volvía tarde, yo por miedo a la inseguridad le dije, mira, prefiero que lo dejes afuera, porque tengo miedo de que te demores entrando y aparezca alguien, qué sé yo, y bueno, lo dejé afuera y un grupo de doce chicos se divirtieron reventándome el auto. Tuve la mala suerte de que la doquín pegó no solamente en la palabrisa, sino en el techo también. Pero bueno, esto acá en el barrio es algo común. Las situaciones de vandalismo contra autos, contra las casas, suceden todos los fines de semana porque la costanera realmente es un descontrol. El día que me pasó a mí esto con mi auto, a una vecina le rompieron un portón, a otra le arrancaron las luminarias del frente de la casa. Esto no es diversión, no entiendo que la diversión pueda ser destrozar todo. Por eso a mí me interesaría decir que los vecinos de Ciencias Jefes no nos oponemos a que la gente venga a disfrutar de la costanera. Es un entorno maravilloso, es un lugar hermoso que tiene la ciudad, pero si no hay control, estas cosas pasan. Porque tenemos mil personas que vienen los fines de semana, que no tienen ningún tipo de control y obviamente esto se convierte en tierra de nadie. Hay muchos más autos que le sucedieron. No el fin de semana a mí me tocó, pero antes hubo un montón de autos que amanecieron con las lunetas traseras rotas. Y no para robar porque había autos que tenían cosas adentro, que se podían sacar y las cosas permanecieron en el auto. Simplemente por maldad, que eso es lo que más duele. Que la diversión sea hacerle mal al otro.